Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Y empezamos con una verdadera historia de terror que no solamente afectó a Estados Unidos, a México, sino a todo el sistema global financiero, así que vamos a comenzar con todo lo que sucedió en el sur de Estados Unidos, en Texas y en el norte de este país de México, en algunos estados fronterizos. Y todo esto empezó el domingo pasado, un 14 de febrero, cuando las temperaturas en Texas, así como cuando tú empiezas a invertir en bolsa, empezaron a caer drásticamente. Esto por supuesto impulsó un aumento en el precio del gas natural que pasó de 3 dólares a 200 dólares e incluso en algunas partes de Texas lo vendían hasta en 600 dólares el PTU. Esto es aproximadamente 5 mil veces por ciento más de lo que estaba acostumbrado a venderse. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, utiliza este gas natural proveniente de Texas, de Estados Unidos, para poder calentar un poco de agua, bueno, mucha cantidad de agua, y poder hacerlo vapor, y que este vapor sea tan caliente que pueda mover unas turbinas, y de modo que estas turbinas se muevan, empiecen a generar energía eléctrica. Gran porcentaje de la energía que se produce en México proviene de esta fuente que se llama energía termoeléctrica. Entonces, por supuesto que si no hay gas, todas estas centrales termoeléctricas dejan de funcionar de todo, porque no están generando nada de calor, lo cual no está activando todo el mecanismo para que se empiece a generar la energía. Por lo cual, la energía eléctrica también deja de producirse. Cerca del 40% de la energía que se produce en México viene de este tipo de fuentes, viene de este tipo de energía. Entonces, por eso es que no todo el país colapsó, y solamente algunas partes que recibían el gas de Texas. No todo el gas viene de esa parte, pero por supuesto que es una cantidad sustancial. Entonces, dejando claro cómo funciona todo este mecanismo, todo empezó cuando el domingo pasado, debido a las bajas temperaturas que hubo en Texas y en todo el norte de este país, los gasoductos se congelaron y por consecuencia, al estar congelados, dejaron de transportar todo el gas hacia México. Esto hizo que muchas industrias productivas, telecomunicaciones y miles de negocios dejaran de funcionar. Servicios de telefonía y de internet como Easy, Megacable y Telcel reportaron grandísimas fallas, porque por supuesto, ¿cómo va a funcionar si gran parte de la energía no estaba siendo suplida del todo? Para el pasado lunes, más de 400 mil familias no tenían luz en sus casas. Por consecuencia, y para poder satisfacer la demanda, la Comisión Federal de Electricidad empezó a hacer pequeños cortes de energía en algunos otros estados que no estaban siendo afectados, pero para poder compensar toda la demanda que se tenía en el norte y que en el sur, todos si estaba funcionando correctamente, empezaron a hacer estos cortes en estados como Morelos, en México, y Veracruz empezaron a sufrir cortes en distintas colonias y distintas ciudades. Para el martes ya había algunas alertas de que había una gran escasez de gas natural, y el SinaGas, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, emitió una alerta de alerta máxima. Ese mismo día, pero más tarde, se hicieron cortes de luz en 26 estados de la República, es decir, en prácticamente todo el país, dejando afectadas a más de 3 mil familias. Para poder satisfacer la demanda, Pemex le empezó a vender combustóleo a la CFE. El combustóleo es un combustible similar al gas natural, pero más contaminante. En conjunto, el gobierno anunció que se habían comprado 3 barcos de gas licuado para satisfacer la demanda de gas en toda la región. Y al mismo tiempo, pero del otro lado del país, en Texas, dejaron de producir petróleo del todo. Para el miércoles, el gobernador del estado de Texas prohibió la exportación de gas natural hasta el próximo domingo, para poder satisfacer la necesidad de energía eléctrica en su mismo estado. Y es que el resto del país, el resto de Estados Unidos, no podía apoyarlos, porque el sistema eléctrico del estado de Texas es prácticamente independiente de todo el territorio nacional de Estados Unidos. Entonces, no era tan fácil como aquí en México, ya que era un sistema separado. Después, algunos reportajes salieron diciendo que el precio del petróleo y del gas natural podrían elevarse aún más, porque no se estaba produciendo nada. Pero eso no es todo, porque debido a las bajas temperaturas, ya que Texas no estaba produciendo nada de petróleo, cerca del 40% de la producción estadounidense en barriles de petróleo dejó de producirse del todo, y aproximadamente 4 millones de barriles dejaron de exportarse. Y eso significa que el precio del petróleo podría elevarse incluso aún más, debido a que no se estaba satisfaciendo la demanda. Para el día jueves, aquí en México, ya se había restablecido el 100% de la energía y todos ya tenían energía, ya se había controlado el problema. Sin embargo, mientras un problema terminaba y estaba siendo solucionado, otro más grande empezaría. Porque aunque la energía ya había sido restablecida, el gas natural seguía siendo escaso. Esto implicaba que tanto familias como empresas iban a necesitar de este bien. Eso significó que muchas plantas productivas de automóviles como General Motors, Mazda, Honda, Volkswagen e incluso Audi en Puebla tuvieran que cerrar por completo sus instalaciones debido a la escasez y a los altos precios del gas. Y como bien lo decía, no solamente las empresas se habían visto afectadas, ya que muchísimas comunidades en el norte del país y fronterizas también se vieron afectadas porque no había gas natural en su comunidad y tenían que salir a otros lados a buscarlo muy caro. De acuerdo con muchos expertos y científicos, están relacionando estas bajadas en la temperatura extrema en el sur de Estados Unidos gracias al calentamiento global y al cambio climático. Y sin embargo, aunque no suena del todo coherente, la ciencia puede explicarlo muy bien. Entonces, recuerda que tienes todos los links de referencia en la descripción de este video. Con todo esto, solamente me queda decirte que al menos nosotros vivimos en México y aquí nos está haciendo mucho para cambiar o para mudarnos a este tipo de energía un poco más amigable con el planeta. Así que si en tus opciones y posibilidades está hacer un cambio y migrar a un nuevo tipo de energía más sustentable, hazlo. Hay muchas empresas ahí afuera que te ofrecen servicios de colocar paneles solares en tu casa e ir pagando esos mismos paneles con el ahorro que te significará en el recibo de la luz. Porque como no vas a estar gastando tanta luz de la que usualmente utilizarías, entonces esa diferencia puedes ir abonándola para poder cubrir los gastos de los paneles solares. De modo que cuando termines de pagar tus paneles solares después de varios años, prácticamente vas a tener energía gratis y limpia. Así, aparte de ahorrar para tu bolsillo, también estarías ayudando al planeta. Así que si tienes esa oportunidad o lo estás considerando, yo te recomendaría que lo consideres aún más. Pero bien, ahora pasamos a otros temas, ya que la mayoría de temas estuvo en la energía eléctrica, en las bajas temperaturas en el sur de Estados Unidos, y es que afectó a muchísimos comercios y también a toda una economía global. Entonces, ahora vamos a hablar de Bitcoin, ya que el pasado martes superó los 50 mil dólares, que aquí en México serían aproximadamente un millón de pesos. E incluso en días posteriores llegó a estar a más de 52 mil dólares. Lo cual de alguna manera tiene una justificación, y es gracias a la gran adopción que ha tenido por muchísimas empresas últimamente. Hasta el momento, grandes empresas como Mastercard, Apple, PayPal, Tesla, e incluso el banco de Nueva York, Mellon, han mostrado un gran interés en esta criptomoneda. E incluso hay nuevas empresas que también están pensando en sumarse a todas estas que ya lo hicieron, como el CEO de Uber recientemente dijo que están considerando aceptar pagos en la criptomoneda. Asimismo, el CEO de Microestrategi o Microestrategy, declaró que Bitcoin ya es una moneda mucho más estable, y que para nada cree que sea tan volátil como lo era hace años pasados. Incluso Square, una gran fintech de las más grandes, también está considerando utilizar algo de efectivo que tienen sus balances para comprar algo de la moneda. Pero eso no es todo, porque ahora la más grande administradora de dinero y de portafolios, de fondos cotizados o de ETFs, que es BlackRock, que administra más de 8.7 billones de dólares, billones hispanos, en inglés serían trillones de dólares, declaró ante la SEC, que es el regulador americano para las instituciones financieras y la bolsa, que tiene la intención de, en el futuro, comprar Bitcoin. Y es que si bancos, instituciones financieras, fintechs o como ya lo vimos apenas, administradoras de portafolios, empiezan a adoptar al Bitcoin, van a tener que tener cierta cantidad en sus balances. De otra manera, no van a poder administrar todas sus inversiones y todas las entradas y salidas de efectivo en Bitcoin, así como funciona con el sistema justo ahora, con el dinero normal. Así que creo que la moneda podría tener algunas correcciones en el futuro, por supuesto que sí, todavía sigue siendo muy volátil, pero para nada creo que vaya a perder su valor, como lo que pasó en 2017 y 2018, donde llegó a estar a casi 19 mil dólares, y en años posteriores estuvo muchísimo más barata. Entonces, si estabas pensando en comprar Bitcoin o tenías algunas dudas, estás viendo cómo la criptomoneda está teniendo una gran adopción por parte de grandes empresas y un gran respaldo al mismo tiempo. Y ahora vámonos por la última noticia, porque si has tenido un mal día el día de hoy, probablemente con esta nota se te suba un poco el ánimo. Ya que Citi, que es un banco de Estados Unidos que posee a Citi Banamex, de ahí el nombre, se fue a juicio por más de 500 millones de dólares por una transferencia errónea. Las personas del banco transfirieron más de 500 millones de dólares a una persona a la que no le pertenecía o a una institución que no era el destino final. Sin embargo, y desafortunadamente para ellos, el juicio no fue a su favor y el juez determinó que no hay necesidad de regresar el dinero hacia Citi. Así que, consejo de hoy, y si vas a hacer una transferencia de una buena cantidad, revísalo más de dos veces. Pero bien, esas fueron todas las noticias de esta semana. Por supuesto que hubo más noticias, pero toda la atención se le llevaron estas tres noticias. Y, por supuesto, más todo lo que sucedió en Texas y todo lo que sucedió en México con la electricidad y la CFE. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Bye. . . . . . ¡Gracias!